Déjenme con mi querer a solas Déjenme con mis recuerdos Déjenme con mis tristezas Con mis fallidos ensueños Déjenme que la recuerden Como yo la he conocido Con la ternura en los ojos Y los labios encendidos Déjenme que la recuerden Déjenme hablarle a solas No ven, no ven que solo es un sueño Despertarán unas horas No, no se las lleven aún Quiero quedarme con ella No, no se las lleven aún Quiero quedarme con ella Déjenme que la recuerden Déjenme hablarle a solas No, no ven que solo es un sueño Despertarán unas horas No, no se las lleven aún Quiero quedarme con ella No, no se las lleven aún Déjenme morir con ella No, no se las lleven aún No, no se las lleven aún